La Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bremeja llegaron hasta el barrio Jerusalén para llevar alegrías y un espacio de recreación a niños y jóvenes de este sector. Uno de los funcionarios de bomberos nos habló sobre esta actividad. La invitación hacia los organismos de socorro ha sido para los días viernes, o sea el día de hoy aquí en el barrio Jerusalén y posteriormente el próximo viernes estaremos en el barrio San Martín. Pues de conocimiento de lo que todos saben, el Cuerpo de Bomberos siempre se vincula con estas actividades para apoyar la administración y el sano enparcimiento de los menores de edad. La jornada se llevó a cabo en la cancha principal donde los protagonistas fueron los más pequeños donde se divirtieron. Cabe resaltar que la Defensa Civil no solamente nos desempeñamos en las áreas de gestión social, ambiental y gestión del riesgo. Hoy en día estamos cumpliendo una misión muy importante con los niños aquí del sector y es el área de gestión social. Sí, estamos aquí con todos los niños también en compañía de otra entidad de socorristas de aquí de Barranca Bermeja. Como pueden ver nosotros aquí pues en la cancha instalamos un sistema que se llama tiro línea. Para los niños obviamente digamos es algo recreativo para ellos también y obviamente digamos este sistema se usa ya para otro tipo de eventos que se presenten acá con gestión del riesgo en la ciudad de Barranca Bermeja. La Defensa Civil esta vez no rescató a personas, pero sí enseñó a los niños y niñas la importancia de esta labor que día a día lo hacen de corazón. Igual forma es importante enseñarles a los niños estas actividades que nosotros realmente nos estamos enfrentando día a día en cualquier situación de rescate. En este caso pues estamos implementando un sistema de tiro línea con puente grúa con el fin de que podamos acceder a cualquier área o cualquier circunstancia que vayamos a hacer a cualquier abismo o cualquier parte donde podamos hacer descensos controlados, rescatar y extraer a los pacientes y llevarlos a un lugar seguro. Se espera que se sigan incentivando estas actividades en Barranca Bermeja a través de estas instituciones que tratan de poder compartir un espacio de san esparcimiento en las vacaciones de los niños y niñas del distrito.